¡MÚSICA! Bueno, pues continuamos con otra candidata a fallar a María de Valencia. ¿Y con quién estamos? Con Nuria Sánchez Casasus. ¿De qué falla? De Valencia, Teodoro Llorente, Elcano. ¿De dónde? ¿Chirivella o Guadalpoblet? De Chirivella. ¡Ah! Yo estoy preguntando siempre, hay que decir que estamos preguntando de Chirivella o de Guadalpoblet, porque hay que decir que es un sector maravilloso, que yo le tengo muchísimo cariño. Y bueno, vamos, que voy a decidir del sector, ¿no? Que voy a decidir del sector Guadalpoblet-Chirivella cuando siempre se han portado tan bien conmigo. Pues sí. Bueno, dime la agrupación. Fallesturia. ¿Y qué tal la agrupación? Bien, has hecho muchos actos este año. Sí, muy bien. ¿Divertido? Sí. Me alegro. Bueno, ¿años qué eres fallera? Pues desde, pues 26, si tengo 27, desde un añito. ¿Siempre la misma falla? Sí, siempre la misma falla. Siempre, siempre, siempre. Soy fiel. No, has dicho, voy a cambiar un par de añitos. No, 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 yo soy fiel al cano. Y tú, que no te quiten el cano, ¿no? No. Muy bien. Bueno, ¿cuántos trajes tienes y quién te los ha hecho? Pues tengo cuatro, me he hecho cuatro trajes y me los ha hecho entre feels, Beatriz Rebuñal. ¿Y qué tal, Beatriz? Hace un montón que no la veo, ¿eh? Pues es encantadora. Desde el primer día tiene una elegancia para confeccionar y ha sabido desde el primer momento cuáles eran mis gustos. Y vamos, directamente han encajado totalmente contigo. Sí. ¿Quién te peina y quién te maquilla? El tocador de Jesús Sáez y J. Paralejo. Madre mía, qué complicado lo tienen. Pero bueno, son muy profesionales. ¿Sabes todas las que sois? Sí. ¿Os habéis contado las que sois ya? Más o menos. Vale, vale. ¿Aún quedan, eh? Aún queda alguna, creo. ¿Aún queda alguna? Por no decirte que quedan bastantes. Sí. ¿Van a llegar? Sí, yo creo que sí. Vale, vale. Pues aquí un saludo muy grande. Bueno, son muy organizados y muy profesionales. Yo creo que sí, confío en ellos. Un saludo muy grande, Jesús. Un saludo. Y José Paralejo también un saludo. Y paciencia porque tenéis larga retaída de chicas este año. Sí, sí. Madre mía, eh. Creo que es el primer año que tienen tantas de golpe. Sí, yo creo que sí. Que este año están saliendo muchas. Así que desde aquí la enhorabuena también. Por ese gran trabajo que hacen. Fotógrafo oficial. ¿Quién ha sido? Mi fotógrafa es Ansi. ¿Y qué tal? De Alacuaz. Muy bien. La verdad es que la conozco de siempre. Son mis vecinas. Ah, vaya. Y sí, son las fotógrafas de toda la vida de la comunión. Las que me hacen siempre las fotos. Y vamos, has confiado totalmente en ellos. Sí, confío en ellas totalmente. Me conocen, saben mis puntos fuertes. Vamos, lo tienen claro, ¿no? Sí. Contigo. Sí. Me alegro. Bueno, defíneme con tres palabras tu reinado como fallera mayor. Yo creo que único, porque siempre todo lo que se hace es para, al fin y al cabo, para mí. Y es único. Inolvidable, porque no lo voy a olvidar jamás. Y brillante, porque yo creo que he estado tan feliz que todo me ha parecido brillante. Lo bueno, lo malo, todo, todo. Ha sido bonito el recordar tu año ahora, con todo esto de las entrevistas, porque supongo estarás recordándolo. Sí, con mucha nostalgia y muy bonito. La verdad es que es una cosa muy chula y el que tiene la oportunidad de vivirlo. Sí, se ha pasado muy rápido y sí. Vamos, rápido. Tampoco tanto, ¿eh? Que para que deje las fallas mayores, se exageran mucho. Exageran mucho. Bueno, un poquito. Bueno, dime tres grandes fiestas de la comunidad valenciana. A ver cuál es este, ¿sabes? Hombre, pues las fallas, indudablemente. La magdalena. Sí. Y las hogueres, las hogueres. Muy bien, muy bien. Veo que te saben las grandes más importantes de Valencia. Muy bien, de la comunidad en este caso. Muy bien. Bueno, ¿qué importancia tiene el presidente de la Junta de las Falleras? Señor Pérez Fuseta, a ver, cuéntame. Yo creo que es un poco la cara visible de las fallas. Yo creo que tiene gran importancia porque promueve mucho las fallas, todos los eventos que se hacen. Y al fin y al cabo, también está dentro de cultura. Y las fallas son, perdón, de fiesta. Y las fallas son la fiesta más importante, así que está vinculado. Pues nada, menos mal, ¿no? Que es a él, si nos tuviera, la liaríamos. No, también, pero... ¿Quién te inculcó la amor por las fallas? Mi madre. ¿Tu madre? Sí. ¿Totalmente ella? Sí, totalmente ella. ¿Cómo fue? ¿Cómo ha sido ese crecimiento, en este caso falleril? Pues... Como me apunto, muy pequeñita, siempre ha sido la que me ha peinado. También mi abuela me peinaba, también hay que decirlo. Pero yo creo que ella ha sido la que nos ha inculcado un poco los gustos por los trajes, nos llevaba siempre a todas las ofrendas, aunque estuviera cansada, lloviera o no lloviera, y gracias a ella, pues hoy en día he llegado a faller a mayoría, donde estoy hoy. Y a dos años, hoy en día, que hay que decir que está aquí sentada ya como preseleccionada, que eso no lo tiene todo el mundo. Sí. Bueno, porque tienes que ser una de las trece. Pues yo creo que debo estar ahí porque soy una chica muy alegre, tengo mucho don de gentes, me gusta... ...mucho las fallas, creo que tengo ilusión por lo que hago y creo que podría transmitir muy bien y llevarme muy bien con mis compañeras. Pues ahora quiero que mirando la cámara, ¿vale?, agradezcas lo importante, lo primero, lo más importante, el haber sido fallera mayor, que supongo que tendrás a muchísima gente que agradecer. Y lo segundo, el estar aquí sentada como preseleccionada, que también es muy importante, así que mirando la cámara, por favor. Lo primero, como mi reinado, lo agradezco a mi comisión plenamente, porque me han apoyado, a mi familia y a mi pareja. Y estar aquí hoy se lo debo al jurado que vino el otro día, gracias por haber visto en mí esa ilusión que tengo por las fallas y haberme dado esta gran oportunidad que sin duda no la voy a desaprovechar. Pues desde aquí te damos la enhorabuena, como para empezar, ya que ya estás en uno de los pasitos más importantes, que es esta manera de empezar un viaje maravilloso. A ver qué pasa. Ya veremos. Y a ver si nos volvemos a encontrar. De momento a disfrutar y a vivirlo todo, ojalá. A ver si nos volvemos a encontrar, que sería una maravilla. Ojalá. A disfrutar de todo y a disfrutar de todo lo que te llega, ¿vale? Muchas gracias. Pues nada, amigos, enseguida volvemos con más candidatas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.